Suma y resta con tres o más fracciones heterogéneas. Para hacer este ejercicio, no aplica el método de la mariposa. Utilizaremos el método de mínimo como un múltiplo. Pero quiero que estén atentos. Si quieren que pausen, vuelvan a ver esta partecita, porque realmente muchos estudiantes se equivocan en algunos pasos. Entonces, desde ahora les digo que tienen que estar concentrados. Primer paso para resolver el ejercicio, hallaremos el mínimo como un múltiplo. ¿De quién? De los denominadores. Dos, tres y seis. Entonces, si por lo menos hay un par, sacamos mitad. Hay dos pares, entonces yo saco mitad. Mitad de dos, uno. Mitad de tres, no tiene. Mitad de seis, tres. Ahora, saco mitad, pero no hay números pares. Entonces digo, ah, listo, entonces no saco mitad, sino saco tercera. Tercera de tres, uno. Y tercera de tres, uno. La idea del mínimo como un múltiplo es que en la última fila me queden unos. Y ahí ya hemos terminado de hallar el mínimo como un múltiplo. Entonces, dos por tres me da seis. Ese mínimo como un múltiplo que es seis lo ponemos como denominador. Y ahora, hacemos el siguiente paso. Seis dividido entre dos me da tres. Por nueve, veintisiete. Los signos se multiplican. Más por menos da menos. O sea que el cuatro ya quedó libre. Sin signo. Porque acá lo multiplicamos. Mira, más por menos da menos. Seis lo divido entre tres me da dos. Por cuatro, ocho. Menos seis dividido en seis me da uno. Por dos, dos. Ahora, veintisiete menos ocho, diecinueve menos dos, me da diecisiete. Sextos. Y hemos resuelto el ejercicio. Ahora, vamos a hacer mi ejercicio, pero ya con cuatro fracciones. Entonces, como primera medida, mínimo como un múltiplo de cuatro, ocho, seis y tres. Entonces, hay números pares, entonces acabo mitad. Mitad de cuatro, dos. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de seis, tres. Y mitad de tres no tiene. Hay pares, entonces acabo mitad. Uno. Mitad de cuatro, dos. No tiene y no tiene. Como queda un número par, saco mitad otra vez. Mitad de dos, uno. Y estos tres no tiene. Tercera de tres, una. Tercera de tres, una. Ahora, vamos a explicar. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro es el mínimo con múltiplo que en este caso es el denominador. Veinticuatro. Lo divido entre cuatro, me da seis. Seis por menos una, da menos seis. Veinticuatro dividido en ocho, me da tres. Por seis, dieciocho. Se conserva el positivo. Veinticuatro dividido en seis, me da cuatro. Por cinco, veinte. Se conserva el negativo. Acá, menos por menos, me da más. Y el seis, ya quedó libre de cinco. Veinticuatro dividido en tres, me da ocho. Por seis, cuarenta y ocho. Operamos lo de arriba. Y me da cuarenta. Cuarenta veinticuatro avos. Ahora, dividimos tanto el numerador como el denominador entre ocho, y me da cinco tercios. Y eso es lo último que se hace.